Corte informativo Notimex El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres en las calles y en el hogar es una tarea de todos. Estados Unidos anunció la puesta en vigor de nuevas medidas de seguridad aérea visibles y no visibles, que se aplicarán a 105 países, 180 aerolíneas, 280 aeropuertos extranjeros, 2.100 vuelos y 325.000 pasajeros diariamente. Cerujanos maxilofaciales del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del Issste realizaron con éxito el segundo implante de prótesis total de mandíbula en el Instituto y el Mundo. Dadas las condiciones que prevalecen actualmente en las cuencas que rodean al país, se pronostica un verano con periodo de lluvias levemente por arriba del promedio, acompañado de muy altas temperaturas. La selección de fútbol de Chile se convirtió en la primera finalista de la Copa Confederaciones Rusia 2017, tras vencer en finales 3 a 0 a Portugal, en duelo que se realizó en la Kazán Arena y que terminó sin goles tras 120 minutos. A casi un año de haber iniciado los trabajos para su restauración integral y una inversión de 7.1 millones de pesos, se develó la escultura ecuestra de Carlos IV, conocida como el Caballito de Manuel Tolsa. La Academia del Oscar anunció el mayor número de invitados para formar parte de la organización más importante de la industria cinematográfica de Hollywood, con 774 invitados de 57 países, entre los que se encuentran los mexicanos Samad Escalante y Arturo Ripstein. Notimex, comunicación global.